bienvenida mi gente este es su canal la pizarra gt su canal guatemalteco con la mejor información y hoy hablaremos de los millones que ahora entrarán a selección nacional a federación y por qué así que quédate hasta el final deja tu comentario tu like tu suscripción y mi gente sin más que esperar comenzamos bueno mi gente comenzando con el vídeo de hoy vamos a hablar de los millones que de ahora en adelante le ingresarán a federación nacional de guatemala y a todo lo que tenga que ver con selección nacional y es que mi gente este tema lo toco porque lo tienes que saber tú lo tengo que saber yo y lo tenemos que saber todos los que nos interesa el bienestar común de la federación nacional de guatemala y si ahora los ingresos serán totalmente netos y guatemala tendrá con que poder mantener una mejor calidad en ámbitos generales porque mi gente de dónde vienen esos millones y es que primero tenemos que tomar en cuenta mi gente la calidad de jugadores que tiene guatemala aaron herrera rubio rubín arquímides ordoñez jugadores importantes gordillo en el extranjero santis que puede volver a su nivel y salir o por ejemplo es una de las figuras de liga nacional y sobre todo un media pro que está prácticamente olvidado y es que antes mi gente media pro tenía el derecho de organización y le daba migajas a la selección nacional de guatemala y a federación mientras ellos se quedaban con más del 90% de las ganancias la federación de guatemala tenía migajas donde no podía hacer nada porque era un contrato de brian jiménez ahora que ya no está media pro y ahora que guatemala tiene nombres como los antes mencionados incluyendo también a nicolas hagan incluyendo también a darwin lom que son jugadores que mueven la aguja en el fútbol nacional guatemala tendrá ingreso 100% neto de cada partido que haga y sobre todo guatemala ahora tiene la disposición y la opción y la decisión de jugar con cualquier selección del mundo antes estábamos atados a media pro hasta en el tema económico y en el tema decisivo sobre con quién jugar y cómo y sobre todo cuándo ahora guatemala cuando juega en eeuu suponiéndose contra argentina pongámoslo así como un ejemplo guatemala imagínense ese estadio se llena sí o sí ese estadio se llena cuánto de taquilla le entra a guatemala cuánto de patrocinadores le entra ahora guatemala que esos ingresos ya no los tiene que dividir ni darle prácticamente todo a media pro sino ahora se los quedará la gestión de gerardo país la federación nacional y ustedes se preguntarán pero qué pasará con ese dinero ese dinero será invertido será distribuido pues hay muchas cosas que analizar mi gente y están las primas que se le dan a los jugadores prima por gol prima por partido ganado por clasificación en partidos que son oficiales también el sueldo del técnico que puede amortizar diferentes costos y la federación puede estar más tranquila en ese sentido también mi gente la federación ahora sobre todo como media pro tenía la organización de los partidos y las ganancias de los mismos ellos veían los vuelos los hospedajes y ahora federación lo va a hacer federación ahora verá donde guatemala puede descansar mejor antes de un partido en un hotel en el extranjero donde también la federación puede viajar mejor con los jugadores en un vuelo seguramente charter hacia eeuu o alguna parte del mundo y esos son los beneficios aparte que yo espero y considero que todo el dinero se use para bien y sea bien invertido en donde la federación de guatemala tenga injerencia muchas veces confundimos la liga de guatemala con la federación y la federación si bien hace lo que puede en donde tiene injerencia seguramente va a querer mejorar las instalaciones los lugares y las situaciones en donde estén los jugadores y si mi gente ahora va a entrar millones netos a la federación en donde la federación va a poder maniobrar los y mejorarlos como repetimos ya no está atada a ninguna media pro ya no está atada a ninguna empresa a la cual se quede con la mayoría de las ganancias ahora guatemala tiene con qué defenderse y ahora bien gracias a la buena administración de grado país guatemala tiene con qué mejorar absolutamente todo y especialmente con esos ingresos y esas ganancias así que mi gente creo que se vienen cosas muy buenas y muy positivas para selección nacional de guatemala y federación así que gracias por llegar hasta esta parte del vídeo si es que aquí estás déjame tu comentario tu like tu suscripción comparte este vídeo si te ha gustado y mi gente nos vemos hasta la próxima